Muy buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes, bienvenidos a su programa Desde Otra Óptica. Les saluda, aquí les habla Daniel Jesús Barballanes, tarjeta profesional de periodistas 11.025 del Ministerio de Educación Nacional. Hacemos este programa a través de Enlace Televisión, a través de su página web y por Facebook Live. Bueno, hoy como pueden ver el escenario es diferente, estamos haciendo un programa descentralizado, así queremos hacerlo en diferentes ocasiones y precisamente porque tenemos un personaje en Barranca Bermuda, porque es un personaje, porque quien no ha ido a tocar las puertas cuando siente que han abusado en cuanto a los servicios públicos, por ejemplo, las facturas de servicios públicos, las empresas de servicios públicos domiciliarios, pues han acudido a él y no solamente en ese aspecto, sino cuando ven esas personas que han acudido a nuestro entrevistado para que le solucione algunos inconvenientes, pues consideran que han sido engañados y son unos consumidores, ya con esa palabra creo que ustedes ya van entendiendo. Nuestro invitado de hoy, Emiro Sanabria Tarazona. Emiro, buenas noches, gracias por abrirnos la puerta de su casa para poder desarrollar este tipo de programa descentralizado. Daniel, buenas noches, muchas gracias por la invitación, digámoslo así, a participar en su programa. Un saludo para la audiencia. Bien, las nuevas generaciones quizás no conocen a Emiro Sanabria Tarazona, pero muchas generaciones sí lo han conocido y han tocado a sus puertas. ¿Cuál ha sido el papel fundamental que lo ha convertido usted en protagonista en Barranca Bermeja y ha ejercido un liderazgo, Emiro? Pues eso lo sabe todo el mundo, que es la defensa de los consumidores. Nosotros en la asociación, desde hace 33 años, venimos atendiendo y tratando de resolver las quejas que nos presentan todos los consumidores afectados en los temas que tienen que ver con los servicios públicos, la compra de bienes y servicios, el transporte. Hemos dicho, nosotros allá resolvemos hasta problemas hogareños. Así que si usted tiene algún problema así de tipo conyugal, con mucho gusto lo atendemos. ¿También es consultor familiar? Claro. Eso, la necesidad lo obliga a uno a medirse y a lo que sea. Y con tantos años, pues, la experiencia le enseña a uno muchas cosas. Y entonces, pues, también conoce de muchas cosas que ni siquiera en la imaginación de alguien cabría de que eso es así. Pero estamos ahí listos al pie del cañón para atender las quejas que nos presenten los consumidores. Bueno, esa faceta no la conocía de también mediar en problemas conyugales. Siempre hemos conocido la faceta de la persona que defendía o defiende los derechos del consumidor. Y precisamente, usted tuvo durante mucho tiempo un programa que se denominó el boletín del consumidor. Creo que eso lo hizo visible. Hablemos un poco de cómo empieza esa idea, cuánto tiempo de tener ese programa y por qué a usted se le da de ser el adalid de la defensa de los consumidores, Emiro. Bueno, a ver, en el año 1983-1984, me contacté con el doctor Armel y me comprometió, me metió en este paseo. Ariel Armel, ¿es qué se llama? El doctor Ariel Armel Arenas, mi jefe. Entonces, llegué yo aquí a Barranca Bermeja y empecé a hablarle al uno y al otro y entonces me tildaron de loco. ¿Por qué lo tildaban de loco? Porque, bueno, ¿y usted qué habla? ¿Eso qué es? ¿Los consumidores? ¿Va a defender los que compran papa y yuca? Eso. No entendía, nadie sabía qué era eso. Bueno, entonces estaba en la alcaldía mi amigo Ulpiano Díaz y fui y lo visité y le conté el cuento hombre y decidió ayudarme. Entonces, programamos una gran asamblea en Cafaba y sí, efectivamente, a la orden del alcalde muchos funcionarios de la administración y público en general asistieron, se llenó eso y se nombró la primera junta directiva de la asociación de consumidores. Entonces, empezamos a trabajar y vimos que faltaba algo, que el trabajo de cada uno de nosotros no surtía efecto porque no veíamos la posibilidad de expandirnos, de que la gente nos oyera. Nació la idea de que necesitábamos la radio y empezamos a trabajar en la radio, o a trabajar en la radio no, sino a buscar los mecanismos para llegar a la radio. Entonces, a mí se me ocurrió meter en la liga a un periodista, que fue el señor Edgar Murcia Gómez, el famoso Chivaloca. Ya eso le iba a decir. Sí. Él estuvo con nosotros, pero, dése cuenta cómo son las cosas. Visitamos todas las emisoras y en ninguna nos quisieron... ¿Recibir? No, sí nos recibieron, pero... ¿Abrir el espacio? Entonces, a la última que fuimos fue a la emisora Yarima, de don Sebastián Ayala, Sin Paz Descanse. Y de allá nos sacó, a Murcia y a mí nos sacó de allá, como se dice en el cuento, tallados le dije yo a Murcia bueno eso no hay nada que hacer la plata que piden es mucho por ejemplo en esa época el que más barato nos pidió fue 500 mil pesos por el mes en esa época 500 mil pesos hacen 30 años 33 años, eso era mucha plata imposible bueno, entonces salimos de la emisora y como a la media hora de haber llegado yo a mi casa me llegó don Sebastián y me dijo que me había atendido en la forma que había ido porque yo había ido mal acompañado ay caramba resulta que el amigo Edgar Murcia había tenido problemas con él y entonces el señor estaba muy resentido y por ese motivo no nos atendía en ese momento que tenía a mi disposición la emisora que fuéramos y habláramos y para empezar a trabajar en eso y así fue bueno usted tuvo durante mucho tiempo el boletín del consumidor en medios de comunicación pero después ya dejó de manejar el boletín del consumidor en medios todavía sigue activo manejando lo que es la liga local de consumidores se miro si señor hace tres años terminé con el programa o me ayudaron a terminar el programa el boletín del consumidor que lo mantuve la mayor parte de ese tiempo 30 años en la voz del petróleo claro que yo pasé todas las emisoras menos las yariguías RCN tampoco estuve de resto por todas pasé y me dediqué a trabajar ya tenía yo un medio que era las las redes sociales a través de la cual yo sigo trabajando en eso y atendiendo la oficina eso si no lo he dejado de hacer y a pesar de de muchas vicisitudes el doctor Armel sigue depositando la confianza en esta perrona y entonces pues hay que responder porque es un compromiso que adquirimos desde hace muchos años y tenemos que seguir ahí bueno miro hay una una fase fundamental que es lo pues la la comunidad le llega a usted por diferentes inconvenientes que ellos consideran que están hay abuso en cuanto a que la calidad del consumidor pues merece que se les trate bien cuáles han sido por ejemplo las entidades o cuál ha sido la mayor causa de quejas que han llegado a usted quisiera que me respondiera pero primero vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos aquí en la casa de Emiro Sanabria Tarazona quien dirige la liga de consumidores en Barranca Bermeja ya regresamos Autogestión Colombia invita al curso preparatorio concurso de méritos Comisión Nacional del Servicio Civil que se adelantará en Barranca Bermeja los días 7, 8 y 9 de marzo 2019 en el Auditorio Salón Imperial sus contenidos serán inscripción en el CIMO interpretación de la OPEC aporte de experiencia y los importantísimos métodos de razonamiento contará con entregables tales como informe de resultados memorias digitales refrigero por sesión y sobre todo el libro curso preparatorio con preguntas de práctica acompañado de un simulacro para conocer las competencias del concursante comunícate al 318-402-7033 y 311-865-0381 ¿Estás viendo este comercial? Entonces tu competencia también Si quieres que tu negocio crezca llama al 317-365-1044 Nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio Recuerda 317-365-1044 En Enlace Televisión ganas tú Si vas a anunciar algo que quieres vender algo que quieres comprar buscas empleo perdiste tus documentos hazlo en el lugar que te da los mejores resultados clasificados Enlace Televisión para que encuentres todo lo que buscas Enlace Televisión más cerca de ti Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Regresamos a desde otra óptica hoy desde la casa de Emilio Zanabria Tarazona Bueno, antes de ir a los mensajes de interés le preguntaban ¿Cuál han sido las entidades? ¿O cuál ha sido como el motivo de mayor cantidad de quejas que han pasado pues por sus manos? Bueno, como le decía al principio en la asociación de consumidores llega llega mucha mucha gente con múltiples con diferentes inquietudes y eso a mí me llena de satisfacción porque cuando la gente llega con problemas bastante difíciles yo les pregunto bueno, ¿y quién le dijo usted que viniera aquí? No, que culano de tal eso me llena a mí de satisfacción porque da a entender que mi trabajo no ha caído en el vacío mi trabajo lo conoce la gente y sabe que cuando yo me decido a decir a una persona que lo voy a representar porque es lo que vemos nosotros representar a los consumidores ante las autoridades y ante las diferentes entidades es porque sé que voy a ganar yo jamás le he dicho a un consumidor lo voy a representar cuando yo sé que no voy a ganar ¿y cómo sé yo que voy a ganar? pues yo afortunadamente en todos los años de trabajo que llevo me he dedicado a a ser muy estudioso de las normas que hay para la defensa de los consumidores yo me aprecio de decir sin ningún sin ningún afán de que yo me sé casi que de memoria todas las normas y leyes que existen para la defensa de los consumidores o sea que eso me favorece y me abre el espacio para poder saber de salida si yo puedo ser efectivo en la representación de una persona o no entonces allí caen personas con el problema de los servicios públicos especialmente los celulares telefonía móvil telefonía móvil que problema tan grave la que tenemos los barranqueños con esas empresas de ladrones por qué por qué lo dice y cuál es el problema porque lo busquen tanto por ese motivo porque la gente ya sabe que yo tengo el palito para solucionar los problemas qué tipo de problemas están presentando estas empresas de telefonía móvil bueno eso hay por ejemplo usted va y contrata un servicio por 60 mil pesos y le dan dos meses gratis dicen ellos pero al mes ya le llega la factura no con 60 sino con 100 mil o 110 mil pesos y entonces se queja la persona ya verbalmente porque es que el problema de los consumidores es el desconocimiento que tienen de las leyes que hay para su servicio para su defensa ese es el grave problema empezando que en los servicios públicos es muy rara la persona que sabe leer la factura de los servicios públicos lo único que hacen es mirar cuánto cuánto les llegó ir a pagar y si es que les llegó mucho entonces ir a reclamar pero van sin ningún fundamento y entonces las empresas los vuelven ropa de trabajo ese es el grave problema el desconocimiento de las normas entonces allí atendemos de todo de todo de todo Daniel bueno pero en este momento diría yo o preguntaría bueno lidera las quejas por las empresas de telefonía móvil de allí cuál le sigue en número de quejas a ver hay tres empresas que son cuatro empresas que son que se pelean se pelean en el segundo lugar electrificadora aguas gases y y los los teléfonos gases y el aseo rodiva eso se pelean eso hay mucho abuso mucho abuso la electrificadora por qué costoso la factura o qué motivo la electrificadora no hacen no hacen el 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 trabajo completo y más ahora cuando la empresa tiene para todo contratistas contratistas para leer los contadores contratistas para repartir las facturas contratistas para hacer los cortes contratistas para todas cosas y entonces esas personas no tienen el más mínimo conocimiento de cuáles son sus obligaciones y cuáles son los derechos que tienen los consumidores entonces ellos ellos lo único que piensan es saber en dónde pueden encontrar algún desliz para suspenderles el servicio y hacer multar a los consumidores sin ninguna procedencia así de sencillo y eso es con eso es con por ejemplo estoy atendiendo un caso de un señor que vive por allá en el en el Cardales vivía en una casita de madera y por cuestiones de seguridad le tocó desplazarse de Barranca de Hermaja y duró por fuera cinco años entonces ahorita agua de Barranca de Hermaja le está cobrando tres millones de pesos del agua que dejó de pagar yo le estoy atendiendo ese caso entonces resulta que el señor del problema todo afanado imagínense tres millones de pesos cuando es un personaje que tiene capacidad económica pues vaya y venga pero es gente muy pobre entonces él desconocía por ejemplo que las empresas de servicios públicos tienen la obligación de suspender el servicio cuando hay dos meses dos 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 periodos de facturación en mora entonces aquí este señor le están cobrando 58 meses de atraso que no los estaba consumiendo que no los estaba consumiendo y que así los estuviera consumiendo porque la empresa a los dos meses no suspendió y entonces la norma es muy clara establece que cuando la empresa olvida su obligación de suspender el servicio el usuario el suscriptor o usuario pierde la solidaridad con la empresa y entonces la plata la pierde la empresa sencillo una cosa muy sencilla pero la gente no la sabe bueno miro vamos a tocar otro tema porque usted también se le ha medido al tema político como ve la situación de Barranca Bermeja pues a ver usted me metió en un en un en un en un en un porque usted sabe que nosotros no podemos bueno lo que yo no puedo es decir voy con fulano voy con sultano o ayudar a daniel no solamente estoy preguntando si como líder de opinión tengo que hacer claridades porque por ejemplo hay algún amigo por ahí que me oye y entonces va y me denuncia no no simplemente porque usted ha tenido medios y también ha opinado sobre el tema y me gustaría conocer su opinión yo he utilizado las redes sociales para denunciar y en una en una forma que usted conoce una forma muy brava yo yo no soy de medias tintas ni nada de eso yo voy es con todo eso sí con la verdad y la situación de Barranca Bermeja no es de ahora eso es de mucho tiempo atrás mire daniel yo llevo desde que empezaron los alcaldes populares populares o sea hace 20 años ya la elección popular de alcaldes yo no he podido trabajar con ningún alcalde por qué porque voy y les digo bueno yo necesito esto y esto para la oficina y tal y que no sé qué la dotación de la oficina que es lo mínimo y tenía un programa entonces para el programa necesito una publicidad ah listo a ver cómo déme la listica aquí está bueno usted tiene eso pero entonces vamos a hacer lo siguiente a comprometerme a trabajar en cosas que yo no lo puedo hacer superitaban el apoyo exacto venía el chantaje venía la cosa entonces yo en eso he sido muy vertical pues imagínese Daniel que yo hubiera yo me hubiera torcido yo no hubiera durado dos años ahí en la asociación me hubieran sacado hace rato por torcido por corrupto pero yo no le jalo a eso bueno y qué opinan hay más de 18 precandidatos o aspirantes a la alcaldía bueno pues todo el mundo tiene derecho a aspirar pero yo entiendo que esos son suspiros de mariposa uno tiene que ser consciente en la vida y saber que si aspiraba debe tener algún fundamento eso quiere decir entonces que no hay ninguna esperanza o sea no ve ninguno de los futuros candidatizables no ve que hay futuro en ellos sí claro hay yo por ejemplo estoy haciéndole campaña ahora es a la mujer berraca una mujer que no pueda usar minifalda y la hay que haya demostrado que tenga bagaje que tenga condiciones que haya demostrado su honestidad que haya mostrado su berraquera para defender las cosas del municipio que le dé trabajo a los barranqueños y la persona existe yo no sé si me permitan decir de quien se trata no porque estaríamos incurriendo en participación en política y es mejor que la gente sepa que usted ya veo que está hacia dirigiendo hacia una candidata y aquí hacia una futura candidata y aquí son varias las que aspiran por ser mujer emiro gracias por aceptar la invitación de nosotros para hacer este programa especial con usted muchas gracias Daniel y yo de pronto estoy en deuda con usted ¿por qué? porque usted ha sido un tipo luchador batallador y muchos no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad de de ayudarlo porque personas como usted es lo que necesita Barranca Bermeja porque entiendo no sé si estoy equivocado que usted es de los pocos periodistas que no se enmermeró o si eso de la mermelada tiene larga como ancha pero bueno ahí ahí dejamos el testimonio le agradecemos a miro por esas palabras hacia pues nuestro programa y por aceptarnos entrar a su casa a hablar con él de temáticas de orden local y temáticas de interés a ustedes amigos televidentes el próximo miércoles 8 y 30 de la noche desde otra óptica muchas gracias y y y